Música Señoras y señores bienvenidos desde Tampa Bay Florida comenzamos con los resultados de la noche 1 de Wrestlemania número 37 combate por el campeonato de la WWE Bobby Lashley sigue siendo el campeón al vencer a Drew McIntyre Tamina y Natalia se enfrentarán el día de hoy a Nia Yax y Shayna Blazer por los campeonatos en parejas luego de vencer al Riot Squad a Mandy Rose y Dana Brooke, Carmela y Billie Kay y Naomi y Lana Cesaro hace historia y gana su combate ante Seth Rollins combate por los campeonatos de parejas de Raw AJ Styles y Omos le quitan los cetros al nuevo día lucha en jaula, una lucha espectacular Braun Strowman a pesar de las intervenciones y de las marrullerías de Shane McMahon se lleva la victoria lucha en parejas, lucha que no podíamos creer Bad Bunny y Damon Priest se lucieron en el cuadrilátero y le dieron una arrastrada al Miz y John Morrison para finalizar esta noche 1 de acciones campeonato de mujeres de SmackDown Bianca Belair se convierte en la nueva campeona de la marca al vencer a Sasha Banks Bienvenidos al segundo día de Wrestlemania Bienvenidos a la superprevia de Wrestlemania mi nombre es David Villegas y estamos en directo para revisar lo que sucede en este segundo día de Wrestlemania 37 un gusto saludarte Gerardo estamos listos para otra noche llena de magia una noche mágica o toda la carne al asador como lo acabas de decir todos los títulos ahora si que lo importante, lo chido va a empezar hoy porque pues hecha, regresa a una al plano titular y lo hará frente a Roman Reigns y Daniel Bryan ay madre santa, mucho, mucho, mucho de que platicar el día de hoy un combate que promete mucho sin lugar a dudas por una parte tenemos el regreso de Edge que como sabemos estuvo mucho tiempo fuera de la WWE hace poco regresó entonces ya volver a Wrestlemania creo que es un momento maravilloso y magnífico para este luchador también el mismo Roman Reigns que va a tener una tarea durísima y luego Daniel Bryan que se le da el premio a tener esta Wrestlemania a uno de los luchadores más constantes de los últimos años que quizá, que probablemente sea su último año como luchador activo ahora si se viene el retiro de Daniel Bryan pero pues bueno todo queda todo queda en una lanza como lo hemos dicho en todas estas semanas todo queda en solo una lanza una lanza va a ser la diferencia en este combate de Wrestlemania y también se viene lo de este más combates lo de Ripley contra Azuka en Raw pues tuvieron muchos roces y Ripley pues debuta en Raw y ya lo había hecho en un resumen el año pasado contra Charlotte y ahora es turno de enfrentar a Azuka en este combate por el cantonato femenil de Raw y pues hay que comenzar ya esto claro, si vamos a comenzar tenemos muchas luchas y que te parece si comenzamos con estos datos que se necesitan saber sobre Wrestlemania yo creo que todos lo deben de saber y vamos a eso perfecto, perfecto muchos datos curiosos vamos a ir es tiempo de Westermania y aquí te damos algunos datos que debes saber la edición 32 es la que más asistencia tuvo con 101.763 espectadores rompiendo el récord de la edición número 3 con 93.173 el año pasado por primera vez en la historia no contó con asistentes debido a la pandemia de COVID-19 la edición número 9 tuvo el evento estelar más corto en la historia la lucha entre Hulk Hogan y Yokozuna solo duró 9 segundos Westermania 2 es la única ocasión que tuvo 3 sedes Los Ángeles Illinois y Nueva York Westermania 35 es el único evento donde el estelar fue una lucha femenil Undertaker es el único luchador con más apariciones con 27 le sigue Triple H con 22 y Shawn Michaels con 19 y ya que hablamos del enterrador es la recha más grande en la historia con 25 victorias y 2 derrotas mientras que los peores son las de Jeff Hardy con 1 victoria y 5 derrotas y Goldust con ninguna victoria y 5 derrotas California es el único estado de la Unión Americana en serse de más veces con 7 contando la próxima del 2023 seguido de Nueva York con 6 veces Cool Hogan es el único luchador en la historia en ser parte de la lucha estelar en 8 ocasiones le sigue Triple H con 7 John Cena The Rock Shawn Michaels y Undertaker con 5 Seth Rollins es hasta ahora el único luchador en cajear el maletín The Money in the Bank dentro del evento más grande del mundo lo hizo en la edición 31 la lucha que más tiempo ha durado es la de Bret Hart contra Shawn Michaels en la edición número 12 con una duración de 1 hora 2 minutos y 52 segundos mientras que el combate de The Rock y Erick Rowan solo duró 6 segundos números y más números que sorpresas nos esperan en dos noches mágicas el martes pasado se celebró una edición más del WWE Hall of Fame el ingrediente de este año fue la inducción de la clase 2020 y 2021 luego de que en la pasada edición se suspendiera por la pandemia por parte de la clase 2020 los inducidos fueron JBL British Bulldog Jushin Liger Las Gemelas Bella William Shatner en el ala de las celebridades y por último el icónico equipo de New World War en la sección Legacy fueron reconocidos Rey de Crippler Stevens Brickhouse Brown Dr. Dead Stevie Williams Baron Michael Leone y Garek Hart para la ceremonia de este año el primer en ser incluido fue el ídolo extremo Rob Banda Molly Holly el Gran Cali en el ala de las celebridades fue turno del príncipe de la oscuridad Ozzy Osbourne Eric Bishop y el monstruo Rojo Kane a partir de ahora pasan a la inmortalidad y su legado quedará para siempre y bueno ya es hora de presentar a nuestros amigos de Planeta Wrestling como ya se hizo costumbre desde la noche pasada como siempre Zona Extreme está al lado de Planeta Wrestling y mi Jerry que platicaste con nuestros expertos en esta ocasión desde ayer estuvimos ahí madrugando un poquillo platicando de la cartelera echando ahí la platicamos bastante bien con botanita toda la cosa y pues platicamos de cosas muy interesantes acerca de lo que va a suceder en este segundo día de Red Spendia ¿qué te parece si vamos con este debate con los chicos de Planeta Wrestling? pues yo estoy a la expectativa porque ayer se puso muy bueno el debate y vamos a esto para ver qué tal se puso la polémica vamos a ir y bien chicos bienvenidos al día número dos de este debate nos quedamos platicando porque Mike nos dejó con la boca abierta con todas estas ideas que nos metió para lo que vendrá a futuro en WWE y quiero saludarlos Miguel, Carlos, Mike bienvenidos nuevamente a esta super super previa de Red Spendia muchas gracias y bien vamos a hablar ahora de lo que será el día número dos de Red Spendia ahora el campeonato de los Estados Unidos está en juego Raidle enfrentando a Sheamus y un reto muy complicado para Raidle ante un Sheamus que es un experimentado y un viejo lobo de mar empezamos ahora con Mike ¿qué opinas de este combate? pues creo que es el turno de Sheamus que sea campeón yo creo que se lo ha ganado se lo ha ganado muchísimo recordamos que Sheamus volvió con su estilo clásico porque ya no tenía la cresta la Mohawk cuando volvió el verano pasado con la rivalidad que tuvimos que tuvieron bueno Jeff Hardy y él mismo y luego bueno tenía esta rivalidad con Drew McIntyre y Drew McIntyre también lo ha vencido y ahora pues bueno Sheamus ha ido por Raidle y le ha partido su patinete su scooter y así que va por ese campeonato en los Estados Unidos que ya hace mucho tiempo que no vemos a Sheamus como con un campeonato individual porque sí que lo hemos visto como campeón por parejas junto a Cesaro en el bar pero no vemos a Sheamus como campeón individual desde hace 6 años cuando canceó ese maletín en Survivor Series de 2015 y se convirtió en campeón de David A.B. no lo vemos desde ahí y yo creo que Sheamus después de tanto tiempo se merece este tipo yo creo que la midcard de Rao tampoco está tan mal oye hemos tenido la variedad ahora mismo con Riddle como campeón sí que bueno fue un rival de transición y si lo pierde va a ser un reinado cortito y pequeñito ese combate contra Mustafa Ali que fue bueno un combate un poquito en el kickoff y que tampoco que digamos es para decir que está teniendo un reinado increíblemente bueno y yo creo que va a darse la transición para Sheamus y creo que es el momento de que Sheamus destrone a Riddle como campeón y se puede venir un gran reinado de el campeonato de los Estados Unidos como Sheamus como campeón sí ok y hace mucho que no vemos a Sheamus como con un campeonato y Miguel te saludo ¿qué opinas también de este combate? también se esperaba mucho de que Sheamus iba a hacer una intervención dentro de esta rivalidad entre Bobby Lashley y Drew McIntyre pero al final pues ahora la víctima es Raido y quién sabe incluso la víctima puede ser Sheamus todo puede pasar como dije en la primera noche no creo que Sheamus deba estar en este combate de segundo nivel Sheamus tendría que haber estado contra McIntyre con título sin título de por medio y bueno Matt Riddle la verdad es que me ha decepcionado y es que es un campeón que es divertido pero no es la estrella que todos pensábamos cuando llegó a WWE lo hizo apuntando alto iba por estrellas como Goldberg como Brock Lesnar iba por los pesos pesados y se ha quedado para segmentos cómicos y poco más la verdad así que pueden dar un buen combate es más van a dar un buen combate son dos grandes luchadores pero no es un combate para WrestleMania de nuevo estamos ante un combate para un show semanal ok palabras bastante fuertes de Miguel acerca de este de este combate y Carlos sinceramente no sé Miguel que quieren WrestleMania o sea le vamos a dar a él los luchadores de Raw y que monte la cartelera porque no le gusta ningún combate de WrestleMania o sea de la primera noche nos ha quitado cuatro de cinco y de la segunda llevamos uno y ya nos lo quita está batiendo con todo ok Carlos en este combate que opinas de Raidle crees que llegue a terminar este esta racha de por el campeonato incluso Seamus puede convertirse en el campeón crees que opinas lo mismo que Mike que llegue a tener ese título o Seamus en algún momento yo es que aquí tenemos un bueno yo tengo un grave problema con Raidle es que no lo soporto o sea lo siento mucho no puedo ser no puedo ser imparcial porque a mi Raidle me cae fatal y no me ha hecho nada no lo conozco en persona pero es de aquellas personas que viéndolo ya no sabes por qué pero no te cae bien entonces a mi me pasa esto con Raidle yo estoy deseando que Seamus lo gane en ocho segundos como hizo con Daniel Bryan en la WrestleMania 24 y que y que por fin tengamos oye a Seamus como campeón pero lo siento mucho Raidle no me ha hecho nada pero no no me cae bien no no lo veo como luchador creíble de W viene con mucho me parece un tío que viene con mucho ego cuando ya directamente se enfrenta diciendo no yo puedo ganar a Broadway cuando no acabas ni de salir de NXT entonces relájate un poco cálmate un poco intenta ganarte primero que el público te quiera y luego ya podrás retar a la gente de ese nivel a mi ahora pues mira viendo lo que hace en Backstage con su scooter con su no sé qué de cuánto me parece como un poco que ha quedado como el hazme reír el risitas del grupo decíamos de Mickey Morrison de la noche uno pues en la noche dos tenemos a Raider que al fin y al cabo puede que le gusta a la gente pero yo creo que su jueguecito de ir con las con las chantas estas y entrar y tirarlas cuando salta y estas cosas pues no me parece muy increíble y sinceramente lo siento por todos quienes nos estén escuchando y que nos estén viendo pero es que yo no soporto a Raider no me ha hecho nada chico pero no lo soporto madre santa aquí ya tenemos un problema próximamente Carlos contra Raider en algún evento en un este un en vivo nada no es cierto este pues a ver qué va a suceder en este combate yo lo siento un combate muy hecho al vapor para lo que hemos tenido este para Rest of Mania todo todo puede llegar a pasar y otro título secundario que también se pone en juego esta rivalidad de amigos ahora ya son enemigos como telenovela mexicana si está terminando este combate entre Vicky y Apolo Cruz muchos se han estado se han estado dando con la cubeta principalmente esta lesión que tuvo Vicky en las semanas previas a este combate Mike qué expectativas tienes yo al principio cuando esta rivalidad estaba empezando también vimos el cambio bueno el nacimiento porque Apolo Cruz no tiene personaje el nacimiento del personaje de Apolo Cruz y yo luego critiqué mucho pero oye la verdad es que creo que me ha cerrado un poquito la boca y esto ya también lo he dicho que se ha desarrollado muy bien y yo lo banco muchísimo y sabemos que vimos no lo considero un combate el final un poquito desastroso de Fastlane simplemente es la continuación de una rivalidad en Wrestlemania que esto lo conecta y está bien construida pienso que otra realidad que muchos nos quejamos de que de que tenemos combates repetidos de que tenemos combates que que bueno que no son dignos de Wrestlemania etc etc pero este es otro combate que no puedes decir que está mal construido la verdad yo pienso que que está bien construido lo hemos tenido ahí con varios segmentos en Smackdown por ejemplo con lo del carrito de golf golf en backstage con la brawl entre Vigi y Apolo el desarrollo del personaje de Apolo como digo que semana tras semana ha ido enfocándolo con una imagen la verdad es que a mejor porque las primeras impresiones que tuvimos creo que a todo el mundo nos sorprendió bastante el personaje de Apolo y creo que es el momento de que Apolo gane la verdad y que quizás luego vuelva a ganarlo Vigi porque se está hablando de un gran un gran reinado de Vigi y quizás esto continúe para Mayo que lo vuelva a ganar Vigi que tenga un reinado al menos para que en el palmarés de Apolo Cruz ponga que ha ganado el título intercontinental y eso realmente lo potencia Apolo Cruz para como luchador digamos porque a pesar que luego lo pierda y ya termina su rival Vigi quizás sigue en la zona de Midcard obviamente va a seguir en la zona de Midcard esperemos y claro y de forma paralela pues tiene una rivalidad intensa imagínate yo que sé contra Nakamura o contra Rollins incluso me atrevo a decir y ahí que aunque bueno con Rollins y diciendo lo que he dicho antes que lo quería ver en la órbita del título intercontinental por regla de tres lo debería ganar y eso sería un poquito un entierro a Apolo Cruz la verdad viniendo de Rollins y sería un poco difícil pero igualmente esto potenciaría a bastante a Apolo Cruz como lo veo y creo que sí que está bastante bien este combate no creo que se pueda pedir más sí que quizás se pueda pedir más un poquito por el título intercontinental en WrestleMania también he escuchado opciones de que podría ser un ladder match donde se podría involucrar a Samy Sain o a King Corbin porque ya tuvimos esa rivalidad de que ambos querían ir a por el título intercontinental y una Fatal 4-Way por una de esas escaleras yo creo que incluso hubiera estado mejor pero igualmente han querido darle un enfoque clásico de un uno contra uno entre Big E y Apolo Cruz para que terminen su rivalidad bueno terminar no seguir y si gana Big E pues supongo que será punto y final y si pasa de forma contraria pues continuarán después de WrestleMania así que todo dicho por parte de este combate Perfecto Mike oye Mike andas con todo tienes un plan creativo bastante bastante grande y Miguel pregunta antes antes que todo te gusta o no te gusta este combate no dice que no 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 me gusta siguiente pregunta siguiente pregunta ok terminando este combate ahora diciendo bueno tomando lo que dijo Mike Seth Rollins entra a la órbita de este título o vemos a Sammy Zane o vemos a Kevin Owens que que futuro tienes para este título para mi es turno de Sammy Zane ya es hora ya he demostrado lo que vale Kevin Owens ha tenido su oportunidad Seth Rollins ha tenido su oportunidad y ahora nos toca ver a Sammy Zane además en la comunidad de la lucha libre en español en internet Sammy Zane tiene un montón de seguidores la gente lo apoya muchísimo es una pasada el apoyo que tiene Sammy Zane yo también apoyo a Sammy Zane por supuesto es un luchador de primer nivel que sabe manejarse de lujo tanto en luchas mano a mano como en luchas con objetos con estipulaciones y además es una de esas personas que igual que Daniel Bryan o Kofi Kingston puede demostrar que un campeón mundial no tiene por qué pesar 150 kilos ok ahora es turno de Carlos Carlos ¿te gusta? ¿no te gusta? a Mike no le gustó mi alegato porque se fue se escapó se escapó mira mira estás haciendo enojar aquí al panel y creo que Carlos tiene algo que decir a mí este combate me gusta si se acaba aquí en el sentido yo creo que la rivalidad tiene que acabar aquí ya no tiene que ir más allá tiene que ganar la Apolo Cruz Apolo es una persona que necesita volver a tener un título y tenemos que ver a Vicky perdiendo ese título intercontinental y yéndose ya a buscar un título máximo un título superior o sea Vicky ya ha tenido todo el proceso que tiene que tener un luchador para llegar a los main eventers que es ser campeón por parejas campeón de un título Mick Carter y ahora subir directamente al main event probablemente lo podamos ver como un retador de Roman Reigns en breve por lo que refiere a Apolo Cruz yo estoy de acuerdo con Miguel en que Samy Zain es muy buen luchador y que tendría que estar en la órbita del título pero no veo a dos Heels luchando uno contra el otro o sea yo creo que si Apolo Cruz se hace con el campeonato ahora mismo a quien pondría para enfrentarlo son dos nombres o Cesaro o Nakamura no pondría a nadie más en esa órbita del título de Apolo Cruz ok y esa es una pregunta y Nakamura y donde está Nakamura que va a pasar con Nakamura ya no se siente tan a gusto el muchacho no sabemos que futuro nos depara con Nakamura así que pues a estas alturas no he estado figurando en la cartelera así que anda ahí rondando en rivalidades y no sabemos que vaya a suceder voy a hacer malo aquí y creo que el combate lo va a tener contra Andrade dentro de poco seguramente ya se lo deben se deben desde hace mucho ese combate pero no sabemos en donde va a ser eso es bueno esa es harina de otro costal ya después hablaremos en Zone Extreme Show sobre ese tema así que pues también los quiero invitar a ustedes muchachos a Zone Extreme Show para que echemos buen cotorreo en una de esas tenemos Andrade quien sabe no lo sabemos y continuando con esta cartelera ahora es turno de hablar precisamente de Sammy Z contra Kevin Owens hasta el momento es un combate uno contra uno mucho mucha historia entre estos muchachos desde Ring of Honor han tenido este uno que otro roce en el pasado y Mike ya regresó ya este se le quitó bastante rápido el coraje que opinas de esta lucha bueno esta lucha me llega mucho es que yo soy muy fan ya esto lo digo con mi vena subjetiva y yo creo que igualmente pensando objetivo cualquiera que tenga una mente decente puede pensar de que está una lucha entre Sammy Zayn y Kevin Owens es buena son dos talentazos y más con la gran historia que tienen y por fin vamos a ver el capítulo de Kevin Owens y Sammy Zayn en WrestleMania nunca se han enfrentado en WrestleMania bueno teóricamente tuvieron en esa lucha de escaleras en WrestleMania 32 donde ambos estaban involucrados y si lo pudimos ver en un ring de WrestleMania pero tener un combate individual entre ellos que se ha hecho de la noche a la mañana hasta este combate que oye que puedo decir que esto sí que oye no me gusta el contexto donde está la rival pero la verdad me da igual no me importa no me importa la verdad lo de verdad que me importa es que van a tener un combatazo en WrestleMania y este lo que más me gusta de la carteler como digo es que me encantan los dos y más que van a escribir un capítulo en WrestleMania y sé que no va a ser el único capítulo que van a escribir ambos y no hay mejor plan para ellos la verdad antes de que meterlo en un combate táctil multitudinario o cualquier cosa han hecho muy bien ha sido un gran acierto se han preparado dos semanas y que aún nos quedan dos shows oye que esta noche tenemos a Logan Paul en SmackDown pero oye la verdad es que está genial la verdad es que está genial y es de lo que más me gusta en WrestleMania y lo espero con muchas muchas ganas ok perfecto Mike tú sí te veo con mucho entusiasmo con mucha con mucha fuerza Miguel nuevamente la misma pregunta ¿te gusta o no te gusta este combate? sí me gusta es una de las luchas que se puede robar el show dos grandes luchadores dos de los mejores atletas de WWE se conocen desde hace mucho tiempo varios enfrentamientos en Game of Honor en Progressing Guerrilla en las empresas independientes número uno y ahora llegan al mayor escenario de todos al WrestleMania y pueden hacerlo muy grande una cosa que no me gusta también de este combate es que estos hombres tendrían que haberles dado libertad en un combate sin descalificación un combate de escaleras un combate street fight lo que sea un Falcon anywhere podrían haberles dejado salir del ring porque si uno contra otro son buenos con objetos no te puedes ni imaginar ok madre santa acabas de decir algo muy importante en una de esas puede haber un Extreme Rules una lucha donde las caídas cuentan donde sea puede pasar de todo y Carlos este combate ¿cuál crees que sea el resultado? Uf complicado complicado yo creo que se lo llevará Sammy Zahín por el tema de Logan Paul yo creo que o Logan Paul ya acaba de destrozar del todo la carrera de Sammy Zahín y lo traiciona o le ayuda y consigue derrotar a Kevin Owens y a partir de ahí cambia la cambia la cara de Sammy Zahín dentro de lo que es SmackDown y dentro de lo que es W de todas maneras yo sea cual sea el resultado lo que espero y deseo es que le den el tiempo suficiente a los dos luchadores para que no tengan un gran combate porque sabemos la química que tienen entre ambos sabemos que lleva muchos combates a las espaldas uno contra el otro y que siempre han dado muy buenos combates y creo que este es el combate que se puede robar la segunda noche si en la primera noche yo creo que va a ser el Ser Rollins contra Tesaro este es el combate que se puede robar la segunda noche y tengo que decir estoy muy contento de que por fin tengamos un combate en la cartelera de Miguel de Reselmeña creo que es el primer combate de toda la cartelera o sea vamos mejorando ok más adelante viene un combate que quizás no le llegue a agradar tanto a Miguel pero nos gusta que nos dé esa pequeña alegría Miguel en ese aspecto y regresando con la cartelera llegó la lucha entre The Fiend Bray Wyatt con la compañía de Alexa Bliss contra Randy Orton en la que quizás sea una lucha cinemática de mucho mucho fuego de por medio mucho oscurantismo de por medio Mike opiniones de este combate opiniones de esta rivalidad antes de hablar sobre concretamente de Randy Orton y The Fiend quiero agradecer a Alexa Bliss por el gran trabajazo que está haciendo lleva haciendo durante meses el personaje que tiene me enamora si ya su sonrisa me enamora es que el personaje lo hace más es increíble el trabajazo y lo que aprecio el personaje de Alexa Bliss y esto es la definición de wrestling yo he hablado de forma muy teórica hablando sobre la definición de wrestling cuando sucedió hace unos meses el Jey Uso contra Roman Reigns en el General Nassel que eso sí que fue contar una historia en un ring yo como historia esto lo estoy viviendo mucho sé que los combates cinematográficos y aquí bueno ya le adelanto un poquito la palabra a Carlos porque lo sé y hemos discutido mucho sobre sobre el tema de que los combates cinematográficos si se le pueden considerar combates o no pero quitando que si el factor de que si van a hacer una lucha o no la rivalidad a mí me encanta tiene mucha magia está muy bien preparada van a poner su punto y final en WrestleMania era muy necesario el destino para Randy Orton el otro que era era si van a enfrentar a Edge pero bueno realmente esa rivalidad tiene un combate que tuvieron en Raw y no lo veo mal la verdad y también se enfrentaron en Royal Rumble yo creo que sí no debieron alargarla más la verdad se cruzaron ahí unas palabras y ya terminó bien la rivalidad que ellos dieron el año pasado bien así que Randy debía continuar con la rivalidad que tenía con The Finn con Bray Wyatt que él ha estado haciendo durante los meses cuando Edge no estaba lesionado así que toca ponerle punto y final a esta rivalidad por la parte de The Finn su regreso ha sido increíble y ha sido de las cosas que me han puesto los vellos de punta desde hace mucho tiempo en el wrestling verlo todo quemado con su nuevo atuendo y qué miedo de verdad no sentía tanto impacto desde cuando Kane se quitó la máscara frente a Rob Van Damme en un Raw no sentía tantos escalofríos desde ahí y decía yo madre mía The Finn saliendo debajo del ring y esperemos que bueno que ya aquí aprovecho la verdad porque una de las preguntas que hablamos antes y que estuvimos aquí comentando fue sobre un próximo aspirante al título universal y si lo es The Finn que podría encajar perfectamente y aquí se nos va una locura increíble que puede encajar ahí perfectamente así que está muy interesante esa parte de Russell Menia ok perfecto Mike muy muy bueno y muy extensivo análisis pero esto esto puede ser un parteaguas lo que acabas de decir sobre The Finn puede ser también un retador muy importante y con esa ayuda de Alexa Bliss pues puede ser una hegemonía bastante grande dentro de Raw todo puede llegar a suceder pasando también tenemos por ahí regresos puede puede suceder todo y Miguel antes de que Lensi me pregunta ¿te gusta o no te gusta este combate? fíjate que no te quiere contestar ya ahora sí que estaba muteado para no hacer ruido ¿te gusta o no te gusta este combate? sí, sí, sí sí me gusta va a ser una lucha cinematográfica probablemente y aquel que odia las luchas cinematográficas es Carlos así que le dejo a él la opinión a mí me encantan para mí el Age of Stiles contra Taker fue una obra de arte pero Carlitos piensa distinto así que lanza tú el Hate ok espere antes de que Carlos empiece a opinar ahora la pregunta también para Miguel es ¿crees que The Finn pasando WrestleMania llegue a ser un retador por el título universal? sí sin ninguna duda The Finn va a ganar el combate y va a ser el siguiente retador por el título universal de Roman Reigns va a ser la rivalidad que vamos a ver de cara a SummerSlam ok uy muy importante muy importante ahora Carlos regresando este combate opiniones acerca de esta lucha posible lucha cinematográfica yo no no me gustaría que fuese cinematográfica primero porque para mí las luchas cinematográficas no son luchas sino son pequeños pequeños cortos de cine cuando tú te permites editar y cortar y salir de un ring para hacer lo que quieras en una en una zona separada para mí ya no es lucha para mí es un corto de cine con todo el respeto se puede hacer mejor se puede hacer peor el combate como ha dicho como ha dicho Miguel el bon yard de Yesta el contra del tequer quedó muy bien pero yo no lo puedo considerar lucha y tampoco creo que sea cinemática porque yo soy de la opinión de que si tú tienes público en directo a mí personalmente no me gustaría tener que ver una lucha por una pantea de televisión o sea yo estoy pagando una entrada para ver un espectáculo en vivo no para ver una que me proyecte una película de cine para eso me voy a un cine no me voy a un evento de Reservenia entonces si no hay público puedo entender que esa cinemática viendo público no tiene ningún sentido que sea una lucha cinemática porque personalmente no me gustaría ser una persona que está 20 minutos o media hora sentado en mi asiento en Reservenia por el cual he pagado un dinero para ver una lucha por una pantalla puede pasar porque WD lo puede hacer pero a mí personalmente no me gustaría o no lo considero lógico pero luego ya veremos lo que hace WD por el combate sí yo creo que este combate lo tiene que ganar Brian Wyatt y lo tiene que ganar Brian Wyatt con la aparición de un segundo de Finn y es que aparezca Budalas como de Finn y yo creo que ahí sí que podemos rizar el rizo y tener un trío mortal con los dos Wyatt y o sea con los dos Fins y Alexa Bliss ahí sí va a ser la familia Wyatt pero 2.0 ahí podemos llegar a pensar que eso llega a suceder que no le viene nada mal a este Budalas a ser este personaje porque pues no ha figurado en WWE en muchísimo tiempo y ni siquiera ha tenido un protagonismo de ese tamaño puede puede ser una intervención bastante considerable para Budalas en este en esta rivalidad muy buena muy buena observación Carlos y todo queda lo que llegue a suceder esta noche esta segunda noche de Restomania y ahora es turno del campeonato femenino de Raw Asuka contra The Ripley Asuka la dejaron sin dientes no sé no admira esta muchacha porque a final de cuentas a final del golpe todo lo que sucedió pues ahora es parte de la cartelera de una manera casi inmediata Mike cuál es tu expectativa de este combate quizá veamos una nueva campeona y una consolidación de Real Ripley como este parte del roster de WWE o Asuka llega a dar la sorpresa si no hay otro no hay otro resultado la verdad no hay más que hablar la verdad me sabe muy mal decir que la pobrecita Asuka ha tenido un reinado muy malo es así ha tenido mala suerte supongo porque no ha sido culpa de ella ha tenido mala suerte por cómo estaba la división durante estos meses y no ha tenido un buen reinado es así y ya es turno de que ya es turno de que Real Ripley que acaba de llegar a Raw tenga un reinado pero lo más que va a haber una parte del WWE que va a llegar a un punto en que se va a cansar de Real Ripley y va a decir que debe cambiar de título que eso pasa siempre con todos los luchadores queremos que alguien sea campeón y luego pues nos acabamos cansando pero sí este combate pienso que den un buen combate porque son dos grandes luchadoras y pienso que solo debe haber un resultado y ese es al 100% Real Ripley como nueva campeona femenina de Raw ok perfecto Mike antes de que mencione a una persona terminando este combate que llegue a aparecer en el Raw posterior antes ya sé a quién nos estamos refiriendo ahorita lanza esa pregunta Miguel expectativas de este combate va a ser una muy buena lucha yo quiero que retenga Asuka porque es una de las mejores luchadoras del mundo y muy buena lucha la verdad los fans quieren ver a Rhea como campeona ya ya de ya y yo creo que es muy pronto a pesar de que es una luchadora de primer nivel no quiero que la quemen tan rápido es el momento de que Asuka se lleve la victoria en WrestleMania y luego quizás la rivalidad entre ellas puede seguir y pueden dar algo muy bueno ok diste un escenario un posible escenario alternativo Carlos resultado de este combate yo voy a ir con otra alternativa yo confío en que en TakeOver Raquel González gane a Yoshirai Asuka retenga el título en WrestleMania contra Rhea Ripley y podamos ver una rivalidad en Raw entre Asuka y Yoshirai ok ese está bastante interesante mucho muy 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 buena muy muy buena este observación pero pero nos estamos el nombre el nombre que vas a decir que el nombre que vas a decir creo que todos lo sabemos que empieza por Becky y acaba por Lynch exacto yo lo veo como primera retadora de Bianca Belair en el SmackDown ok pero ahora sí que ya me arruinaste la pregunta Carlos por favor regresa o no regresa terminando WrestleMania sí no Mike no yo creo que yo creo que se quedó congelado no pasa nada lo dejamos congelado ahora volvió volvió yo creo que no Becky que regrese yo creo que el año a ver debemos contar con el factor que el año pasado no teníamos público pero como que los shows por WrestleMania después de sí el año pasado fueron unos shows normales no tuvimos ni debuts ni regresos ya sabéis que son shows muy especiales y creo que fue a base de que bueno no teníamos público como tal que lo único que recuerdo es que apareció de una burracho y puede ser Chelsea Green no me acuerdo muy bien la verdad pero hubo poquita cosa y Becky pues no sé si WWE la quiere traer o no pero igualmente yo la puedo ver perfectamente unos meses más tarde vaya pero no sé todavía la veo muy pronto me tira más esa corazónada ok Miguel muy pronto muy espontáneo puede suceder no puede suceder WWE cualquier cosa puede suceder allí así que habrá que esperar ok nos quedamos con la sorpresa y Carlos gracias por ordenarme la pregunta yo yo es que la veo llegando en el SmackDown antes de Resilmenia ok 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 Resilmenia es sábado y domingo yo creo que el viernes antes de Resilmenia aparecerá porque como ha dicho Mike la primera noche creo que al Bianca contra Shasha le falta algo y ese algo puede ser Becky Lynch y tenerla antes como diciendo me da lo mismo quien gane de las dos porque vais a teneros que enfrentar contra mí después de Resilmenia yo creo que podría darle ese ese plus al combate por el título femenino desmatado algo muy importante esto se está grabando todavía no sabemos qué es lo que llega a suceder de hecho estamos previos al SmackDown que va a ser dos semanas antes así que puede suceder esta noche puede suceder la noche de la próxima semana pero todo llega a suceder en algo muy importante que dijiste que puede llegar a suceder en SmackDown no sabemos no sabemos y todo queda como dice Miguel en WWE todo puede llegar a suceder y en este en este aspecto vamos ahora por el campeonato universal Roman Reigns acompañado de Paul Heyman y Jay Uso prácticamente se quiere traer a casi todo WWE para defenderlo contra Edge y Daniel Bryan Mike rápidamente sobre este combate expectativas el mejor el mejor de esta WrestleMania es el que tengo más hype de ver el que mejor se ha construido en todos los aspectos y lo veo con muchas ganas aunque yo Roman reteniendo como resultado la verdad pero en cuanto se confirmó la triple amenaza me dieron unas vibras de WrestleMania a 20 porque hacía ya mucho tiempo que no veíamos una triple amenaza en WrestleMania me puse el Team Song de Step Up de Drawing Pool para jairarme y emocionarme por esta WrestleMania así que digamos este ha sido el desencadenante por mi gran emoción de WrestleMania para la edición de este año ok perfecto Miguel ¿te gusta o no te gusta este combate? la verdad es que coincido con Mike que es uno de los combates que más ganas tengo de ver de WrestleMania cualquier resultado va a ser bueno para el público aunque yo creo que en esta ocasión va a ser Roman Reigns el que retenga ante Edge y ante Daniel Bryan y mi motivo es que Edge y Daniel Bryan están muy cerca de retirarse pero a Roman Reigns le queda carrera por el rato así que estaremos muy pendientes de lo que pase en el main event real de toda la WrestleMania ok ahora Carlos este combate puede ser el resultado para Roman Reigns para Edge para Daniel Bryan una lanza está de distancia ¿cuál es tu pronóstico? pues que la lanza se la va a hacer Roman Reigns a Daniel Bryan ok yo creo que es momento de que tengamos rivalidad de Edge y Daniel Bryan después de esta WrestleMania y que Roman Reigns tenga rivalidad contra Vicky y así Roman Reigns siga como el campeón porque al fin y al cabo tener un campeón como es Roman Reigns hace mucho tiempo que WWE no lo tiene y no creo que sea el momento de darle ese título a un luchador que ya es entre comillas veterano como Edge o a un luchador que está camino de retiro como Daniel Bryan importante muy importante y aparte Roman Reigns pues no ha tenido una victoria en WrestleMania las últimas veces siempre han sido derrotas así que pues creo que de alguna forma llegue a ser justo para Roman Reigns retener este este cinturón y pues todo queda todo queda de lo que llegue a suceder esta noche en WrestleMania pues muchachos muchas gracias por estar aquí en esta super previa un gusto tenerlos bienvenidos a la zona nuevamente y pues que en esta no sea la primera vez también les hacemos la invitación abierta para estar en Zone Extreme Show en todas las shows que tenemos aquí en Zone Extreme un gusto tenerlos aquí en esta en este super show muchas gracias y bien chicos nosotros continuamos en esto que es la super previa de WrestleMania y como lo comentábamos hace un momento Edge tiene un compromiso con la historia todo o nada todo por el todo y pues ahora tiene una oportunidad muy grande por el campeonato universal pero recordemos como fue el camino de la superestrella categoría R antes de disputar el título ¿te parece bien David? pues yo estoy encantado y vamos a ver a uno de mis mejores favoritos vamos a ver vamos con esto pasaron 10 años desde la última vez que disputaba un campeonato la superestrella categoría R se retiraba por una fractura en el cuello problema que desde un principio lo alejaría de los cuadrilateros en el 2003 el gran cinturón de oro quedaría vacante donde el campeón sería definido entre Cristian y Alberto del Río en una lucha de escaleras siendo el capitán Carisma quien lograra la victoria gracias a la ayuda de su mejor amigo al año siguiente fue exaltado el salón de la fama entre aplausos del público y de sus propios compañeros durante 9 años apareció en segmentos de programas principales de la WWE hasta el 2020 cuando sorpresivamente aparece en Royal Rumble como número 21 en una de las sorpresas más grandes de la noche al día siguiente comenzaría su rivalidad con Randy Orton un viejo amigo con quien se vería cara a cara para Westermania 36 en una lucha de último hombre en pie derrotándolo y alargando su pique hasta Backlash llega el 2021 y sorprende a sus fans con una aparición en la batalla real ganándola como número 1 el desafío es Roman Reigns no ha sido un camino fácil desde la intervención de Jay Uso y Paul Heyman semana con semana donde un nuevo retador se suma al combate Daniel Bryan sin duda este será un combate muy esperado por los fanáticos pero el futuro es muy incierto solo una lanza cambiará la historia oye Jerry y como que ya se hambre ¿no? como que ya se antoja una botanita ¿qué te parece si vamos con esta botana para que puedan disfrutar el día de hoy esta cartelera del resto media con ustedes el Crispy Chicken Sandwich del Raymond James Stadium en Tampa Bay empecemos preparando nuestra harina para el empanizado agregamos sal pimienta ajo en polvo y pimienta de cayena mezclamos todo y batimos un huevo en otro recipiente pasamos nuestra pechuga de pollo por harina huevo y de nuevo por nuestra harina preparada esto lo vamos a dejar reposar de 30 a 40 minutos en el refrigerador mientras haremos nuestra salsa tártara súper sencilla mayonesa sal pimienta negra pimienta de cayena y pepinillos picados ahora si freímos nuestro pollo de 3 a 4 minutos en 2 ocasiones y por favor checa el color y lo crujiente de este pollo tu vida no volverá a ser la misma ahora si lechuga una buena rebanada de jitomate pepinillos tu pollo crispy y para rematar esa salsa tártara casera si te gustó este video no olvides seguirme para ver más recetas de los mejores estadios del mundo resultados NXT TakeOver Stand and Delivered esto se llevó a cabo en la semana y para comenzar las acciones Pitdown vence por la cuenta de 3 a Kushida lucha de eliminación por una oportunidad al campeonato norteamericano Bronson Red vence a Leon Roof Isiah Scott Cameron Grimes Dexter Loomis y Eli Knight campeonato de NXT UK Walter retiene el cetro ante Tomaso Ciampa campeonatos en parejas de la NXT vacantes MSK le gana a Grizzled Young Veterans y el legado del fantasma en una lucha de 5 estrellas lucha espectacular Raquel González se corona como nueva campeona femenil de la NXT al vencer a Io Shirai resultados del día 2 Killian Dane y Drake Maverick le ganan a Breeze Sango lucha de escaleras por la unificación del campeonato crucero de la NXT Santos Escobar es el campeón absoluto al vencer a Jordan Devlin combate por el campeonato de parejas de mujeres de NXT Shotzi Bloodheart y Ember Moon le ganan a The Way combate por el campeonato norteamericano de NXT Johnny Gargano retiene el cinturón ante Bronson Red combate de poder a poder por el campeonato de NXT Karrion Kross es el nuevo campeón de la NXT al vencer a Finn Balor y en la lucha estelar una lucha no sancionada Kyle O'Reilly hace lo propio ante Adam Cole y entre con ¡Suscríbete al canal! Es momento de que la acción comience en este ring, en este evento de Wrestlemania, lo que esperamos todo el año, el único evento que sobrevivió a pesar de la pandemia mundial que enfrentaba el mundo del año pasado y comienza muy fuerte con un Edge castigando de rostro al mismo Daniel Bryan, quiere este hombre llevarse el título. Y se lo quiere en serio, vean esta patada de Edge hacia Roman Reigns, pero rápida es la reacción de Daniel Bryan, cada quien agarra su chambelán y ve esta suplex chulada, chulada de más prieto. Chulada como lo que nos ha tenido acostumbrados durante tantos años Daniel Bryan y continúa con el castigo, llega Edge al quite y le va a hacer ahora sí lo que estrella contra la lona de espaldas, mientras Roman Reigns hasta el momento es el que ha sacado mejor dividendo, no ha recibido tanto castigo, aunque ya está en la lona. Ya está en la lona tanto hecho como Roman Reigns, tremendo codazo, toma, o sea, está aprovechando, ahora sí que es chiquito, pero peligro es el conteo, el conteo. Viene con el conteo, esto pudo ser, pero en una triple amenaza siempre hay alguien que te puede salvar o más bien te salva a sí mismo de que no le quitan el título y él es el oportunista, no va a permitir que nadie le robe esta oportunidad de oro. Ahora viene este lazo que, uff, apenitas, apenitas. Venía con el conteo que rompe de buena manera Edge, ya Roman Reigns se para, sabe que esta puede ser su oportunidad, su momento de estronar a otro Hall of Famer de esta empresa y ya regresa Daniel Bryan para castigar a ritmo de CCC. Y golpes por aquí y golpes por allá, primero le dan a Edge, luego le pegan a Daniel Bryan y un Roman Reigns casi tirado hasta la lona. Este reto no ha sido fácil para el actual campeón universal Roman Reigns, ya la está padeciendo Gacho y estamos viendo a un Daniel Bryan dominante. Puede que tengamos un nuevo campeón, aguas aquí, aguas aquí. Sin lugar a dudas y venía con el castigo, el mismo Daniel Bryan. Este castigo que le ha dado tantos momentos y Edge llega a romperle el momento que él buscaba llevarse la victoria contra Reigns. Y estuvo a punto como en la lucha de Fastlane, pero nuevamente Edge llega para intervenir, ahora sí, en un combate oficial. Todo, todo puede suceder. Cuidado con las lanzas, tanto para Edge como para Roman Reigns. Ojo aquí, ojo aquí. Ojo ahí con el castigo de Daniel Bryan. Puede ser que lo rinda, que está queriéndose llevar la victoria. Le quiere robar el momento a Edge, a Roman Reigns. Y acaba siendo bien revertido por parte de Edge. Estuvo cerca, Gerardo. Estuvimos cerca, muy muy cerca de ver a un Edge campeón. La consolidación de la Super-Ester de ella categoría R. Y ya le está empezando a pegar a Daniel Bryan. Pero rápida es la reacción de Roman Reigns. Y se lo lleva hacia la lona, aguas que aquí Roman Reigns va a aprovechar. Y por ahí puede estar preparando entre su arsenal una lanza provechida por Daniel Bryan. En el final ya nada. Ahora sí lo castiga con una patada de pierna izquierda. Y Edge se ve muy maltrecho abajo del ring. Ojo, ojo con este Hall of Famer. Así es. Ahorita como estamos diciendo, una lanza puede cambiar la diferencia. Ya sea tanto en Roman Reigns como en este Edge. Solo una lanza. ¡Ve esto! ¡Qué momento nos acaban de regalar, Gerardo! Dime cómo fue esto. Fue una especie de lanza cortita. ¡Ve esto, ve esto! Está aprovechando Roman Reigns. Está aprovechando. Y lo tiene a Edge. Puede ser del momento. Nada. Acaba haciendo nada. Se levantan ya los tres hombres que están recibiendo. Ya han recibido. Me trae ya el que parece que más. Toma, toma. Aquí va a aprovechar Roman Reigns. Aquí va a aprovechar. Es el momento de Reigns. Puede tener su oportunidad de Estelmania. Y tenemos nuevo campeón, Gerardo. Tenemos nuevo campeón, nuevo campeón. Es más dicho, el cinturón lo retiene. El perrote mayor, Roman Reigns. No, no, no. Yo te lo digo porque él es un nuevo hombre. Después de esta lucha ya no va a ser el mismo Roman Reigns que conocíamos. Él ya se eleva a ser un dios, Gerardo. Es un dios, es el hombre, es el perrote mayor. Eres el perrote mayor, diría el de las barras praderas. Y eres el jefe de la tribu. Y ahora el que consolida su leyenda, su historia en WrestleMania 37. Y vámonos, comienza la segunda noche de WrestleMania con una lucha en parejas femenino. Los campeonatos se ponen en juego. Campeonato femenino en parejas de la WWE, Nia Jax y Shaina Blazler. Contra las ganadoras de la noche uno, Natalia y Tamina. Por el campeonato de los Estados Unidos, Rydon y Sheamus. ¿Será la consolidación de Rydon? ¿Será que Sheamus tendrá un campeonato de los Estados Unidos en sus manos? Todo puede pasar. En la siguiente lucha tendremos a Kevin Owens. KO se va a enfrentar a un Sami Zayn en una lucha que promete mucho. Y sobre todo porque va a tener un aliado en el ring. Así es, Logan Paul va a estar abajo apoyando a Sami Zayn. Luego, una lucha de el Nigerian Dream Fight por el campeonato intercontinental. Vicky contra Apolo Cruz. Estos eran amigos, estos eran cuates. Y en WrestleMania se acabará esta guerra. Y después tenemos el combate en el que se nos va a aparecer el demonio de Finn Bright Wyatt vuelve al ring. En esta ocasión acompañado de Alexa Bliss se van a enfrentar a Randy Orton después de durante meses hacerle la vida auténticamente imposible al asesino de leyendas. ¿Habrá gusanos? ¿Habrá de todo? ¿Habrá una lucha cinemática? No lo sabemos. Esto se pone cada vez más peligroso como lo será en la lucha por el campeonato femenino de Bro. Azuka la campeona ante una Ria Ripley que será la consolidación de esta luchadora australiana. ¿Tendremos a una nueva campeona o será Azuka la que retenga y se lleve el triunfo a casa? Y en el platillo fuerte de la noche 2 tendremos el campeonato universal de la WWE en juego. Roman Reigns sale a defender su cetro en contra de Edge y de Daniel Bryan acompañado de Paul Heyman y de Jay Hurston. Hay que poner mucha atención a estos seconds que sabemos que tienen muchas artimañas. Y tenemos a tres hombres que nos pueden regalar un auténtico poema en el ring. Todo puede suceder. Es la noche 2 de Wrestlemania. No se lo pierdan. Y bueno amigos de Planeta Wrestling, amigos de Zona Extreme, hemos llegado al fin de esta prega de la segunda noche de Wrestlemania. Fue un deleite tenerlo en estas dos noches. Vamos a continuación a lo más importante que es el evento y pues yo ya estoy muy emocionado por lo que se viene. Ya se viene, se va a poner sabroso. Si les gustó el día de hoy, imagínense de lo que va a ser el día de hoy. El mismísimo infierno. Y imagínense que todo esto, todo esto ya está listo, toda la carne de las dos. Como nuevamente le hemos dicho en toda esta tradición y el tiempo corre. Y solamente quedan unos cuantos segundos para que puedan disfrutar de Wrestlemania 37. Recuerden suscribirse en WWE Network y en Estados Unidos a través de Facebook. No se pierdan de la acción de la WWE y de los próximos eventos que serán a lo largo de este 2021. ¿Qué te parece? Si ya nos vamos con Wrestlemania 21. ¡Despide, despide David! Pues vamos a la ventrina de los inmortales, al evento que todos los luchadores esperan año con año. Así es, vamos a la fiesta del mundo de la lucha libre y de Wrestling. Esto es Wrestlemania. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.